La Palabra de Dios Estamos en el ciclo A y sabemos que en el año A tenemos de preferencia el Evangelio de San Mateo. El anterior domingo el Evangelio de San Mateo nos presentaba a Jesús respondiendo a una interrogante muy tramposa porque se unieron los fariseos y los herodianos para preguntarle ¿hay que pagar o no hay que pagar el impuesto al César? Los fariseos eran aquellos ultraconservadores que decían que no porque este es un gobierno de afuera, un imperio Roma que había puesto a Herodes como un rey títere y entonces ellos no querían pagar el impuesto. En cambio los herodianos eran personas que hacían negocios con el imperio y entonces estaban contentos de pagar el impuesto porque de esa manera obtenían protección. Y al Señor le pusieron esa prueba de todas maneras si decía sí estaba contra los fariseos, si decía no estaba contra los herodianos. Y el Señor dijo una cosa, dé al César lo que es del César y dé a Dios lo que es de Dios. Para decir nosotros tenemos que reconocer que el Señor está en otro nivel que las cosas temporales. A Dios le tenemos que dar aquello que es importante. Y hoy día la lectura continúa y nos dice que los fariseos se habían enterado que había hecho callar a la gente, a unos saduceos que le preguntaban acerca de la resurrección de los muertos. Y por eso mandaron a un doctor de la ley para preguntarle ¿cuál es el mandamiento más importante, más grande de la ley? Porque resulta que en el pueblo de Israel al principio cuando salieron de Egipto en la montaña el Señor les dio 10 mandamientos. Ellos pensaron que era muy poco 10 mandamientos y habían hecho toda una construcción de mandamientos, normas y cosas así hasta llegar a 613 mandamientos que tenía que cumplir un buen judío. Y algunos no tenían siquiera el tiempo para memorizar los 613 mandamientos y preceptos de cumplir. También en la iglesia hay muchas cosas de costumbre que tenemos que cumplir pero que no nos damos cuenta si es o no es precepto. Porque resulta que hay que venir cada domingo a la misa y gracias a Dios nosotros tenemos la potestad de dispensar la presencia de la Eucaristía por culpa de la pandemia y entonces alguno puede participar por la radio o por la televisión o por las redes sociales para cumplir entre comillas ese precepto. Pero no son solamente esos preceptos, precepto para el tiempo de cuaresma con el ayuno y la abstinencia, precepto para que nosotros podamos llevarnos bien unos con otros, tantas cosas y detalles. Pero en realidad ¿de dónde viene todo eso? ¿Cuál es lo más importante? Y Jesús respondió a esa pregunta con una respuesta que ya estaba en la misma Biblia porque ya en el Génesis estaba esta primera Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Parece contradictorio porque el mandamiento no puede obligar a nadie a amar a nadie porque me pueden obligar a pagar, me pueden obligar a hacer o a no hacer pero el amor es algo que nace en uno mismo Por eso la versión completa de ello dice Escucha Israel, Shema Israel El Señor tu Dios te sacó de Egipto El Señor tu Dios te llevó a la tierra prometida El Señor tu Dios te amó Y por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma con todo tu espíritu, con todo tu ser Es decir, no es otra cosa que una respuesta al amor que Dios nos tiene Porque el Señor no nos obliga a amarlo Pero nos se presenta en nuestra vida de tal manera que no podemos no amarlo Porque se presenta en nuestra vida y carga con nuestros pecados Y lleva a la cruz los pecados para que nosotros seamos libres de pecado Lleva nuestro egoísmo, lleva nuestra mentira, lleva nuestro odio, lleva nuestro rencor Lleva tantas cosas que hay en nuestro corazón para purificarnos Y entonces nuestra respuesta será eso Amar a Dios con todo el alma, con todo el espíritu, con todo el corazón, con todo nuestro ser Y si amo a Dios con todo, no me queda nada para los demás Y el que es casado no amará a su esposa O la esposa no ama a su esposo o a sus hijos ¿Cómo es la cosa? Y entonces el Señor complementa Este es el primer mandamiento Pero el segundo es semejante a ese primer mandamiento Porque amar a Dios a quien no vemos parece fácil Porque como no lo vemos no me reclama Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo Aquella persona con quien vives, con quien te encuentras, con quien tienes que saludarlo, etc. Y resulta que alguno de estos prójimos son aquellos que me hicieron mal Alguno que habló mal de mí Alguno que se llevó alguna cosa que era mía y se lo apropió Alguna persona que a lo mejor me hizo daño y me pegó Alguna persona que tantos daños que nos pueden hacer las personas cercanas Amarás a tu prójimo Nos dice el Señor No nos dice odiarás a aquel que está a tu lado O aquel que te hizo daño O aquel que te provocó Amarás a tu prójimo ¿Y cómo? Como a ti mismo Es decir, tu prójimo No es otro Si no a una persona como tú Con todas sus debilidades Con todas sus fortalezas Con todas sus proyecciones para el futuro Con toda su manera de ser y de hacer Pues amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y termina la locución De estos dos mandamientos Depende toda la ley y los profetas Y es decir, que tienen sentido estos 613 preceptos y mandamientos Que habían construido los judíos Siempre y cuando estos dos sean el eje Y ese eje es precisamente aquello que sostiene todo Cuando ustedes ven un portón grande Que se abre y se cierra Ese portón grande está sujetado solamente en unas dos o tres bisagras Y esas bisagras De esas bisagras Depende que se abra o se cierre Lo mismo de estos dos mandamientos Que en realidad podrían ser tres Amar a Dios sobre todas las cosas Amar al prójimo Y amar a sí mismo En estos tres ejes En estas tres bisagras Se mantiene toda nuestra vida Para poder abrir o cerrar Andar o no andar Porque si una de ellas falla Si las bisagras se rompen La puerta queda trabada Y no se cierra o no se abre De esa misma manera Si estos tres mandamientos Estos preceptos que el Señor nos recomienda Como respuesta al amor que Él nos tiene Tiene que ser de tal manera viva Y de tal manera sincera Para que todo funcione En la primera lectura del Éxodo Nos dice algo así ¿Por qué tengo que amar al prójimo? No maltratarás al extranjero No lo oprimirás ¿Por qué? Porque tú una vez fuiste extranjero en Egipto No harás daño a la viuda ni al huérfano ¿Por qué? Porque algún día serás huérfano O algún día serás viudo o viuda Entrarás en esa situación No prestarás dinero con intereses grandes O de manera usurera Porque algún día también tendrás que prestarte Y si te prestas Quisieras que te comprendan Y que poco a poco puedas devolver Además Si tomas en prenda el manto de tu prójimo No se lo retengas Porque a lo mejor es lo único que tiene Para cubrirse en una noche fría Por eso es importante Tomar en cuenta Que las situaciones que otras personas llevan También puede afectarnos a nosotros En algún momento Y por eso es importante Reconocer que todos estamos en la misma barca Y que todos de alguna manera Tenemos que vivir en plena solidaridad Y a el Papa nos lo anuncia Con esa última muy bonita encíclica Fratelli Tutti Hermanos todos somos Hermanos todos en un mismo mundo Caminando en un mismo rumbo Al encuentro definitivo con el Señor Y podemos vivir como verdaderos hermanos O podemos separarnos y vivir como enemigos Pidámosle al Señor Que vivamos como verdaderos hermanos En este caminar De hijos de Dios Que Él nos propone Nos lo recuerda San Pablo Cuando escribe a los cristianos de Tesalónica En la segunda lectura Y les dice Ha sido un ejemplo de ustedes Esa vivencia Ojalá que un día digan también de nosotros El pueblo de Reyes Ha vivido ese tiempo de pandemia En solidaridad En fraternidad Y en ayuda mutua Y no peleando unos con otros O queriendo sacar ventajas unos de los otros Por culpa de ese acontecimiento Que el Señor nos dé fortaleza De vivir plenamente en fraternidad Amando a Dios Y amando al propio Que así sea Amén